Pero delante nadie, caseta nadie... No. Nadie. En primer piso. En primer piso. Nos das en primer piso, eh. Uno se ha sumido arriba de todo. Sí, en el tejado. Oh, en el tejado, hijo. Qué rápido ha llegado. Atamos por culo. Ese, sí es, sí es, eh. Es que se ha caído el cuerpo también. Vale.